Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Ofrecimiento a los 46 días de preparación para la consagración y los 46 rosarios. Oh Purísima Virgen de Guadalupe, a quien amo tiernamente como a mi verdadera y dulcísima Madre, dígnate admitirme en tu sagrada presencia. Aquí vengo a ofrecerte en unión de los ángeles y de los santos uno de los 46 días de preparación para mi consagración y uno de los rosarios con que deseo honrarte. Este número debe serte muy agradable, puesto que lo has escogido para que sea una de las estrellas que adorne en tu regio manto. También vengo, oh soberana Señora, a pedirte por una de mis necesidades públicas y particulares que me aquejan. Ofrecemos la petición. ¿A quién he de recurrir, sino a ti, que eres mi madre? Muéstrame la suave compasión que le mostraráse a Juan Diego. Verdad es, que no lo merezco, porque no tengo las virtudes de aquel piadoso indio, San Juan Diego. Mas, espero de tu misericordia infinita, que me darás un corazón puro y amante como el tuyo. Entonces podré oír en el fondo de mi alma que alivias mis penas con aquellas mismas dulcísimas palabras que le dijiste. ¿No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Sí, Madre mía, Dulcísima. Sí se me ofrece otra cosa, además de las gracias que te estoy pidiendo. Te suplico que bendigas a mi familia, a mi nación, a toda América Latina, al mundo entero. De un modo especial, protege a todos los que te sean más devotos, para que formando tu familia íntima en esta vida, tenga la dicha de formar tu corte predilecta allá en el cielo. Desde donde contigo alabaremos eternamente al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Consagración a la Perfecta Virgen Santa María Guadalupe, día 17 y el gobernante obispo muchísimas cosas le preguntó, le investigó, para poder cerciorarse donde la había visto, cómo era ella. Todo absolutamente se lo contó al señor obispo, y aunque todo absolutamente se lo declaró, y en cada cosa vio, admiró que aparecía con toda claridad que ella era la perfecta Virgen, la amable, maravillosa Madre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no luego se realizó. Dijo que no sólo por su palabra, su petición sería, se realizaría lo que él pedía, que era muy necesaria alguna otra señal para poder ser creído, como a él lo enviaba la Reina del Cielo en persona. La Iglesia nunca ha tomado rápidamente las cosas cuando son sobrenaturales. Las investiga, espera, persevera, aunque lo más sobrenatural que tenemos, en la Iglesia diariamente en la Eucaristía. Pero el Obispo pide una señal. La Virgen pide al Obispo. La Virgen desea que sea la Iglesia el que dirige la Iglesia, el Obispo el que haga la casa. quiere que sea San Juan Diego su embajador. Para eso hay que discernir, para eso hay que esperar, que la señal, otro signo de discernimiento, de espera. Poco a poco, el Señor nos va mostrando, poco a poco, todo se va aclarando, poco a poco, tenemos la certeza de la obra de Dios. No estemos nosotros angustiados por las ligerezas, por la rapidez de que la Iglesia apruebe tal milagro, tal aparición, tal cosa. Dios se toma su tiempo y la Iglesia nos enseña a perseverar. Amén. 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 Santa María de Guadalupe se para frente al sol y está rodeada por rayos de oro intercalándose los de forma recta con los serpenteantes y está integrando una figura de nimbo de forma de almendra en toda la figura lo que significa divinidad que si bien recuerda las imágenes de la inmaculada concepción europeas al mismo tiempo manifiesta que ella aporta al verdadero sol de justicia que viene a superar y darle plenitud a todo lo creado mensaje que de igual forma los indígenas entendieron la tradición oral de los pobladores de Sosocolco Veracruz nos ayuda a entender lo que los indígenas comprendían ellos decían una mujer con gran importancia más que los mismos emperadores que a pesar de ser mujer su poderío es tal que se para frente al sol nuestro dador de vida pisa la luna que es nuestra guía en la lucha por la luz y se viste con las estrellas que son las que rigen nuestra existencia y nos dicen cuándo debemos sembrar doblar o cosechar bendición que el espíritu santo nos asista durante estos 46 días y durante toda nuestra vida que la perfecta siempre virgen santa maría guadalupe nos cubra con su manto y nos dé su protección y ayuda hasta llevarnos al cielo y que todo sea para la gloria de dios el bien de las almas y nuestra propia santificación y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y sus familias amén